Hola familia, bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarme una vez más aquí en la cocinita hoy les voy a enseñar a hacer una rica tinga de nopales para que vean que los nopales se usan de varias formas y se pueden hacer de varias formas la comida con nopalitos hoy va a ser una tinga de nopal, va a quedar bien sabrosa y bien poquitas cosas, miren aquí les voy a decir lo que yo tengo, como en el rancho aquí de pie tenemos nopales todo el tiempo ahí nunca deja de haber, puede tener una mata que se da harto y pues miren de ahí nomás los cortamos y ya están lavaditos y listos para cocinar miren yo tengo como unas 10 o 12 pencas de nopal tengo 4 jitomates, 4 cebollas, no tan grandes ni tan chicas 3 dientes de ajo, 2 chiles morita y son 7 puya y unos chiles chipotles con esto les voy a hacer una sabrosa tinga, acompáñenme voy a empezar en partir los nopales, esto lo voy a hacer sin tiritas, miren no hombre yo cuando queremos comer rápido y sabroso me hago esta receta porque está bien rapidito y es fácil de preparar bueno miren ya piqué todas las pencas de nopal, ahora las voy a llevar acá al fogón miren ya tenía la axola calentando con aceite, ya se calentó aquí le voy a poner ya los nopalitos ya que se vayan dorando, aquí nomás le voy a poner su puño de sal y le voy a bullir y ya también puse una cazolita con agua a calentar ahí voy a poner los chiles secos que son los morita y los de puya aquí los voy a poner que se vayan cociendo y pues para aprovechar de una vez la lumbre también voy a poner a hacer ya los jitomates y los dientitos de ajo y así aprovechamos la lumbre para que no esté de vale, está bien buena ahorita bueno en lo que se dora y se cose todo mientras voy a picar la cebolla hasta la voy a rebanar la cebolla así y así aprovechamos todo se cocen los chilitos y los nopales y todo se hace a los jitomates y ya ya están los nopalitos, miren, ya aquí le voy a poner la cebolla también para que dore con los nopalitos ya también quité los jitomates y los ajo porque también ya están y ya también están los chiles, ya los tomé, ya los voy a quitar para que se vayan enfriando los voy a poner aquí ya estuvo todo, ya nomás falta que estén un poquito los nopales con la cebolla y listo bueno ahora ya voy a molerlo así voy a moler la salsita el jitomate, también voy a poner aquí los ajos y los chiles que cocí este no quiere y también le voy a poner aquí los chipotles y recuerden que los chiles son al gusto es lo que ustedes le quieran poner ahora sí ya voy a moler, le faltó la sal, no hombre hay que andar en todo ahora sí bueno ya le voy a echar el chilito aquí a los nopales ahora sí le voy a abullir y esperar que hierva hombre ya lleva una pinta bien, se ve muy bien bueno miren la tinguita de nopal ya estuvo ya la voy a quitar ahorita le voy a hablar a la güera que anda por ahí ya vente güera y traite el agua ahí una vez para probar miren nomás ya también están las tortillas calientitas ya ya hasta huele bien sabroso ahora como creen que vaya a saber esto miren nomás ya hasta se me antojó a ver qué hiciste chinita pues mira me hice una tinguita de nopal a ver si te gusta mira sí se ve bien rica ¿te sirvo en taquito o en el plato? en taco ya ves que a mí me gusta más el taquito ya está como bien me gusta así en taco no pues es que mira nomás ay qué rico se ve también me voy a hacer un tacoachi mira el agua también está bien fresquecita me hice un agua de limón familia para acompañar esta comida tan rica que hizo el chinito no hombre va hasta los dos te va a chupar ahora sí sí verdad ay 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 vamos a probar a ver qué tal quedó siéntate a ver huele bien rico eh ahora te imaginas cómo sabe no está caliente no te vas a quemar ay 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 no porque luego si se quema uno a ver pruébale bien rico familia te quedó muy bueno picocito y sabroso eh no ya va a que hacer no 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 ahorita me costó unas pencas de nopal y vemos aquí lo tenemos y rapidito me hice la la comida pues ojalá que mira ya está qué bueno si te gustó ay sí está bien bueno familia háganlo en su casa prepárenlo yo diría que hasta me invitan a comer ¿qué tal les quedó? ajá quedó bien sabroso vamos a caer aquí comiendo con la güerita y cuídense mucho y yo los bendigo familia ya ya ya